entonces el tema los temas que vamos a ver el día de hoy es definición de inmunología y tipos de respuesta inmune hemos visto a lo largo de la de la humanidad como el día de ayer vi que vimos que las enfermedades nos nos las hemos topado desde hace siglos estas enfermedades han causado la muerte de millones de personas si ustedes han visto por ejemplo ha habido pandemias a lo largo de toda la humanidad que han marcado que han marcado como como tendencia cada tantos años existe una pandemia que lo que hace es como ayudarnos a mejorar nuestro sistema inmune y yo creo que esto es parte de la evolución chicos saben yo creo que a lo mejor eso es parte de la evolución porque obviamente nuestro sistema inmune tiene que ir evolucionando imagínense por ejemplo vamos a vamos a los los las personas que han fallecido pues obviamente la respuesta inmune no ha sido la adecuada por ejemplo las características no han sido las adecuadas las características nutricionales los hábitos de vida no han sido los correctos y los que y los que vamos a sobrevivir obviamente tendemos a evolucionar entonces esas enfermedades son bien importantes nunca vamos a tener un mundo libre de enfermedades siempre van a existir las enfermedades porque obviamente estos esas enfermedades son generadas por microorganismos por ejemplo bacterias virus hongos hongos y parásitos y estos necesitan de nosotros para poder sobrevivir necesitan forzosamente de nosotros para poder sobrevivir ok entonces siempre las enfermedades van a estar presentes nunca nos vamos a deshacer de ellas ahora en la naturaleza van a existir microorganismos de dos tipos Uno son los microorganismos extracelulares. Es decir, los que infectan afuera de las células. Por ejemplo, dentro de los parásitos extracelulares o microorganismos extracelulares tenemos, por ejemplo, a los protozoarios, como por ejemplo el tripanosoma, que causa la enfermedad del sueño. Las bacterias extracelulares, como por ejemplo Clostridium, Tetani, que causa el tétanos, o los hongos como Neumocystis carini, que genera lo que llamamos como neumonía. Y luego tenemos un grupo de patógenos que son los intracelulares, que para poder sobrevivir necesitan estar dentro de la célula, como si tuviera una casita. Dentro de los microorganismos intracelulares tenemos a protozoarios, como por ejemplo Plasmodium malariae, que causa la malaria. A las bacterias como Micobacterium tuberculosis, que causa la tuberculosis. Hongos como Istoplasma, que genera la Istoplasmosis. Y obviamente los virus. Los virus son organismos intracelulares. Por ejemplo, el HN1N1, que causa H1N1, que causa la gripe, o el actualmente y tan de moda SARS-CoV-2, que causa el COVID. Básicamente lo que es un virus es un organismo que nos causa daño, imagínense, nos causa daño, pero que nada más lo que hace es infectar a la célula. Inyecta a la célula, porque tiene material genético, que lo que van a hacer es inyectar a la célula y decirle a la célula, ponte a trabajar por mí, papi. Y entonces la célula empieza inconscientemente a trabajar generando virus. Entonces, esto que les comento va a ser bien importante para comprender cómo es que los virus generan el daño. Por ejemplo, el SARS y todos los virus que conocemos tienen este mecanismo. Por eso es que es complicado tratar algunas enfermedades virales. Porque básicamente, como vamos a ver más adelante, nuestro cuerpo, en el afán de eliminar al virus, se viene lastimándose él solo. Por ejemplo, el SARS. En el caso del SARS, lo que mata a la población es una inflamación excesiva en el pulmón. ¿Y quién genera esa inflamación? Nosotros mismos. Eso es en el caso de los virus, pero, por ejemplo, existen, por ejemplo, compuestos químicos que son generados por las bacterias que se llaman toxinas. Que son las que nos hacen daño. Una de ellas es la toxina Shiga, de Shigella. La toxina de Shigella, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la toxina enterotoxigénica, de Escherichia coli. Tenemos la toxina botulínica, de Closuridium botulinum. Y la más conocida, la toxina tetánica, que es la que nos causa el tétanos. Dense cuenta que hay dos formas de que nos afecten los microorganismos. Una, por la acción directa del microorganismo sobre nuestras células. Y la otra, y la segunda, es que sus productos nos generen daño. O que el mismo virus ingrese dentro de la célula. Y entonces nuestro cuerpo reacciona contra esa célula que está siendo infectada. Entonces, obviamente ante esto, nuestro cuerpo siempre se va a defender. Siempre, siempre se va a defender. Y ese, ese, ese mecanismo de defensa le vamos a llamar sistema inmune. El sistema inmune se va a, se va a encargar de defendernos. Pero es importante que comprendamos qué carajos es el sistema inmune. El sistema inmune, por definición, es, y cito, es el conjunto de órganos y células y productos químicos que se encargan de eliminar al antígeno. Entendiendo que el antígeno va a ser cualquier sustancia extraña en nuestro cuerpo. Por ejemplo, una bacteria, un virus, un hongo, un parásito o un moho. Toda, toda, toda sustancia extraña en nuestro cuerpo va a ser un antígeno. Tanto lo puede ser como, por ejemplo, moléculas de polvo. Sí, también polen. Puede ser, por ejemplo, también algunos metales como el plomo, el mercurio. Si nosotros fuéramos a una fiesta y a mí nadie me conoce, yo voy a ser un antígeno. Y obviamente siempre va a haber alguien o un conjunto de personas que me van a estar a mí echando el ojo porque nadie me conoce. Y en determinado, si yo muestro señales de hostilidad, es decir, que yo me quiero ponerme a la copa o que llego echando pleito, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente, ese conjunto de personas van a encargar de defender la casa. Ese conjunto de personas es el sistema inmune. Repito, es el conjunto de órganos y células y productos químicos que se encargan de eliminar al antígeno. De tal manera que la acción que monta este grupo de personas, cuando yo llego bien pedo a la fiesta, se le llama respuesta inmune, que es el conjunto de reacciones que va a ejercer el sistema inmune para hacer frente a una infección, tanto para eliminarla como para prevenir que no vuelva a aparecerse en un futuro. Para estudiar al sistema inmune y a la respuesta inmune, obviamente tiene que haber una rama de la ciencia y esa rama se llama inmunología, que es la rama de la ciencia que se encarga de estudiar al sistema inmune. E inmunología deriva del griego inmunitas, que significa libre, perdón, que significa inmunidad, que en aquellos tiempos se utilizaba para referirse a una persona o a un grupo de personas que estaban libres de cargas, digamos, burocráticas o de pagar impuestos. Entonces, esa inmunidad lo llevamos hacia nuestro organismo. En este caso, la inmunología es la rama de la ciencia que se encarga de estudiar que nuestro cuerpo esté libre de enfermedades. Entonces, la respuesta inmune, ojo, esa respuesta que nuestro cuerpo va a montar contra los microorganismos, se va a dividir en dos partes o va a tener dos tipos de respuesta inmune. Una, que es la respuesta inmune innata. Es con la que nosotros nacemos. Es la que tenemos de manera natural. Esa respuesta inmune innata, hagan de cuenta que no reconoce, no reconoce patrones específicos, sino lo que hace es reconocer patrones generales. Esta no produce memoria inmunológica, pero obviamente es rápida en actuar. Es como el clásico amigo de la fiesta, que en todas mías, que ve a una chica y lo único que le atrae es que sea chica. Pasa bien el rato con ella en la fiesta y ¿qué pasa? Que se olvida de ella, no genera memoria, pero obviamente su método de acción es rápido. Empiezas a tener labia, empieza a engatusar el oído, y más si es así medio chacalón, o es así medio buchón. También la respuesta inmune innata es capaz de combatir la infección desde el primer momento y dura aproximadamente cinco días. Y además, como les decía, va a reconocer grupos de patógenos. Por ejemplo, que sea bacteria, que sea virus, que sea hongo, que sea parásito. Entonces, esa respuesta inmune innata, repito, es la respuesta natural, es la respuesta con la que nacemos. Y debido a que es natural, no es específica. La específica, por ejemplo, es la adaptativa, es la que nosotros adquirimos. La respuesta inmune adaptativa también se le llama respuesta inmune adquirida, que es la que adquirimos a lo largo de nuestra vida. Y esta sí es específica porque va a reconocer a Pepito, va a reconocer a Juanita, va a reconocer a Tania, va a reconocer patrones específicos de cada uno de los microorganismos. Esta respuesta inmune adquirida se genera cuando la respuesta inmune innata ya no es suficiente o incluso se ve superada por la presencia de una gran cantidad de antígenos. Y esta se empieza a presentar aproximadamente a los dos o tres días de haber iniciado la enfermedad. Y esta entonces sí genera memoria inmunológica. Y uno de los componentes bien importantes de esa respuesta inmune adquirida o adaptativa van a ser los anticuerpos. entonces vamos a ver si nosotros si yo les pidiera que imaginaran la respuesta inmune o el sistema inmune lo veríamos de la siguiente manera. Hagan de cuenta que un castillo es nuestro cuerpo y lo que estamos viendo aquí son los soldados, son las defensas. Y tenemos por ejemplo dos grupos de bueno, tenemos dos grupos de soldados de manera general. Tenemos estos dos soldados que como si se dan cuenta este este cuate ¿qué es lo que pasa? Nada más está dotado de su resortera ¿y de qué? Y de su este piel de venado para cubrirse del frío. Y si se dan cuenta está chirundo ¿no? Dijeran en en la costa. Mientras que este arquero aunque ya viene con 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 un shortcito y una playerita por aquello del calor nada más viene dotado ¿con qué? Con un arco y una flecha. Y si se dan cuenta estos dos chatitos van a tener funciones limitadas porque su función va a ser básicamente a distancia y casi siempre van a ser como la carne de cañón. Van a ser los que se van los que se van a encargar de reaccionar en cuanto aparece el enemigo a lo lejos. Entonces estos dos cuatitos estos dos chatitos formarían parte de la respuesta inmune e innata porque ellos no reconocen si son enemigos o si son amigos ellos nada más le dicen a lo que venga del 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 sendero tírale mientras que en los cinco restantes como pueden ver por ejemplo este ya viene con una con una lanza y un escudo este ya viene una lanza un escudo y un sombrerito para proteger la cabeza no me lo vayan a descalabrar y ya este por ejemplo viene una lanza su escudo su casco y un yelmo y este trae su lanza su escudo su casco y el yelmo y el yelmo ya es de ya es de hierro y además trae aquí una malla por si llega a atravesar el el yelmo las espadas y ya este por ejemplo ya el ya trae la lanza el escudo ya es más doble el el casco ya es de ya es de algún metal mucho más rígido y ya viene más dotado ya ya viene un casi como como un traje básicamente si se dan cuenta entonces entre la diferencia entre la respuesta inmune adaptativa y la respuesta inmune innata es que la respuesta inmune adaptativa es mucho más preparada y es la que se encarga de eliminar en caso de que nuestro cuerpo se vea superada la respuesta inmune adaptativa ese cuerpo ya pasó a otro mundo entonces estos soldados que son nuestra respuesta inmune adaptativa tienen que ser los que se encarguen de eliminar a los a los antígenos mientras que esos como tienen funciones limitadas pues obviamente se van a ver superados fácilmente y ante esto obviamente estos dos los dos chatitos que les decía de la respuesta inmune innata pues las vamos a poder clasificar en dos tipos la respuesta inmune innata externa e interna en este caso la respuesta innata externa van a ser aquellas que están afuera van a estar entre el ambiente y mi cuerpo entre el ambiente y mi castillo por ejemplo sería la piel la piel es nuestro primer mecanismo de defensa son como las murallas del castillo si hay por ejemplo un corte por ahí por ese corte pueden ingresar las bacterias si hay un rompimiento de la piel por ahí pueden ingresar las bacterias y luego tenemos una mucosa o una cavidad oral que si se dan cuenta es una puerta de entrada la nariz también es una puerta de entrada las orejas es una puerta de entrada todo orificio es una puerta de entrada y estas mucosas también van a representar un mecanismo de respuesta inmune innata externa porque van a estar dentro de esos orificios por ejemplo en la boca tenemos una mucosa oral que también existen mecanismos de defensa que nos van a defender y ya por ejemplo si llegan a atravesar las bacterias esa mucosa oral tenemos por ejemplo lo que son las secreciones en nuestro estómago el ácido gástrico que tiene un pH muy bajo y que obviamente bacteria que entra ahí o microorganismo que entra ahí ya no sale entrar ahí es como entrar a un pozo sin fondo y ácido y en caso de que existiera algún microorganismo que se atreva que o sea pasar el pH del ácido gástrico la siguiente barrera es la microbiota o la flora normal que se le llama que es un conjunto de bacterias que existen a lo largo de todo nuestro tubo digestivo que van a tener una función en la respuesta inmune porque obviamente para que para que se puede establecer una bacteria en nuestro intestino tiene que alimentarse y esa microbiota lo que hace es alimentarse y por lo tanto no le permite alimentarse al antígeno a la bacteria ajena o extranjera y eso es parte de un mecanismo de defensa en cuanto la microbiota disminuye por la acción de las bacterias patógenas obviamente la bacteria patógena se empieza a gandallar la comida empieza a crecer y a reproducirse y a reproducirse y a reproducirse y entonces la microbiota que son las bacterias buenas empiezan a morir y es ahí cuando inicia un desequilibrio y se genera una enfermedad entonces dense cuenta que nuestro cuerpo está dotado de mecanismos de defensa desde desde externos hasta internos como por ejemplo las mucosas las secreciones los jugos gástricos por ejemplo la microbiota que van a ser las que se encarguen de resistir en primera línea las bacterias o los patógenos y por ejemplo cuando ya se ven estas estas defensas se ven superadas existen por ejemplo las la respuesta inmune innata interna que son caracterizados por células por ejemplo los macrófagos las células cnk los linfocitos los linfocitos y cada uno de estos va a tener una función bien importante ¿por qué? porque obviamente estos van a a defendernos estos ya serían más o menos como estos cuates que nos pueden defender e incluso cuando estos cuates estos macrófagos células cnk o leucocitos se ven superados tienen un conjunto de moléculas que se llaman citocinas y esas citocinas van a ser las que como la señal de auxilio donde griten ¡hey! auxilio estamos en peligro nos estamos viendo superados ah entonces llegan todos estos cuates mucho más preparados y mucho con armamento más sofisticado a combatir a la bacteria que es la respuesta inmune innata y la respuesta con la que nacemos y se divide en dos lo que es la externa y la interna y la externa es todo lo que está afuera de nuestro cuerpo la piel las mucosas las secreciones el ph la microbiota y cuando el microorganismo supera estos empiezan la respuesta inmune innata interna que son las células macrófagos células cnk leucocitos y también el grupo de citocinas que son la señal de auxilio para para llamar a otras células mucho más sofisticadas para erradicar al patógeno y entonces es aquí donde empieza la respuesta inmune adaptativa que es la respuesta inmune que adquirimos de tal manera entonces que la respuesta inmune adaptativa se debe a dividir en respuesta inmune adaptativa de tipo humoral y celular y aquí vemos por ejemplo tenemos aquí a un microbio extracelular cuando este microbio extracelular llega obviamente los macrófagos los las células cnk se encargan de atacarlo pero en cuanto pero en cuanto esta esta este microbio extracelular supera a los macrófagos por ejemplo los macrófagos se encargan de presentarle distintas señales específicas de este de este patógeno al linfocito B que es parte de la respuesta inmune adaptativa entonces este linfocito B lo que va a hacer es sintetizar anticuerpos que lo que van a hacer es reconocer patrones específicos de la bacteria entonces llegan esos anticuerpos reconocen patrones específicos y que lo que pasa que esto va a permitir que otras células como por ejemplo los linfocitos citotóxicos se encarguen de eliminar de una manera más rápida si y fulminante a estos a esos agentes patógenos entonces dense cuenta que vemos que nuestro cuerpo está dotado con defensas que son inespecíficas que son limitadas que no generan memoria inmunológica y tenemos las defensas adquiridas o el sistema inmune adquirido o la respuesta inmune adquirida que esta va a reconocer patrones específicos de este microbio y entonces los anticuerpos y los linfocitos citotóxicos y los linfocitos B cooperadores se van a encargar de eliminar mucho más rápido a estos patógenos y estos van a ser fulminantes van a ser o sea estos no están viendo si es bueno o si es malo estos van y tras entonces en conclusión nuestro cuerpo se tiene que defender de antígenos a través del sistema inmune que es el conjunto de órganos células y productos que van a montar una reacción de series una serie de reacciones cuyo objetivo va a ser eliminar al patógeno y tenemos dos tipos la respuesta inmune innata que va a ser compuesta por barreras epiteliales como la piel las mucosas el ácido del estómago las secreciones de las mucosas por macrófagos o fagocitos por células NK y esas se van a activar en las primeras 12 horas por eso cuando nos da una diarrea cuando vamos a los sacos y nos da una diarrea bien tremenda siempre nos da en la noche porque es a las 12 horas en la que hagan de cuenta que se lleva a cabo la batalla campal y que pasa que cuando la respuesta inmune innata se ve superada ingresa la respuesta inmune adaptativa generando anticuerpos y linfocitos tecitos tóxicos efectores que se van a encargar de eliminar a este microorganismo o que se van a encargar